Jazz y algo más. Ahora es el momento de algo más. ¿Quieres decir? No, no. La verdad es que, si Jenny me lo permite, vamos a presentar algo especial en este momento. Es nuestro nuevo show de strippers. ¿Te gustó, no? Chicas, las que somos mayores de 50, no digo lo demás, alza la mano y digan, ¡viva los strippers! Oye, pero he notado que en esta última canción, Marple ya no miran, yo no, no, no. Cambiarte la mirada. Sí, así son infieles amores. Mira tú. Así son. Yo no soy infieles, no, yo soy la excepción. No, bueno, como te dije, vamos a hacer un pequeño show de strippers, pero nuestro primer invitado es Carlos Vera. Sácate el robo. ¿No? Tú desde el año pasado estás intentando eso. Yo hice una parte. Te sacaste la chaqueta. ¿El año pasado lo hice? Sí, señor. Primero el turbante de pirata ese que trajiste, después te sacaste la chaqueta y el público dijo, hasta ahí nomás, estás muy flaco. Sí. Pero ahora ya hice un poco de ejercicio. Puedo hacerlo. Bueno. Voy a hacer algo que no acostumbro a hacerlo, porque ya ustedes me conocen, yo no soy cantante, canto muy feo, pero quiero hacerle algo a ustedes con todo cariño, si ustedes me lo permiten, por supuesto. Ahora, si está muy feo, ya después ya me dicen, ya lo vuelvo a cantar. Es un tema de Andrés Espeda, un tema muy lindo, se llama Fui el que más te quiso. Es una canción de amor, de un amor frustrado. No me trae recuerdos de nadie, no tiene nada que ver con mi vida. Igual quiero cantarlo, porque luego lo dudo, lo dudo a todos ustedes. Y dice así, disculpen por qué cosa. Fui el que más te quiso, fue el que más te hizo, el que abrió la puerta, de sus sentimientos, te dio la llave, quien rompió tu esquema, y plantó el emblema, de los indomables, quien te tira el fuego, del amor eterno, que en ti ya no vale. Pero mis desnudos, y mis ocurrencias, vendrán a buscarte, cuando pase el tiempo, y hagas un recuento, ya será muy tarde. porque tú no eres, ni leal contigo, ni serás con nadie. Fui el que más te quiso, fue el que más te hizo, y eso tú no sabes. Si de tus almohadas, estarán cansadas, de aguantar el llanto, de amores fingidos, de tus objetivos, de su voz nació, porque tú te extrañas, tú no sabes bien, que nadie, como yo te sabe, me el que más te quiso, me el que más te hizo, ¿y eso de qué vale? ¿y eso de qué vale? ¡Gracias! 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 Bueno, y ahora sí voy a cantar la última canción ya para el canal nuevo. Yo sé que esta es una prueba de cariño de ustedes hacia mí para contarme dos canciones cantadas. No en todos lados me aceptan como cantante. En Nueva York me aceptan como cantante. Quiero cantar diciendo, no, no, toca, toca. En Quito sí me aceptan, pero hacen cara. Son bien amigos míos igual. Bueno, pero el cariño que ustedes me tienen, aquí va, este tema que con cariño también. Este sistema va dedicadísimo. No, entonces no le voy a decir a quien se lo voy a cantar. Yo ya sé. El día que deje de salir del sol. Y la luna deje de alumbrar, y las estrellas dejen de brillar, ese día te dejaré de amar. Cuando las flores pierdan su color, y no exista la palabra amor, y todo el mal se llega a comer a hablar, ese día, Carlitos Vera, te dejaré de amar. Que me crezco, nos miraré por ti, a gritos que te adoro, te dejaré de amar. Que deje el pájaro, no cante en primavera, y la esperanza muere. Que deje de alumbrar, y la luna deje de alumbrar, y las estrellas dejen de brillar, ese día te dejaré de amar. ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!